Guillermo, una propuesta para nuestra localidad de Cerrito, siempre inquieto Guillermo Anselmo de Sossi, generando alternativas que tienen que ver con el arte. Sí, ¿qué tal Sergio? Muchas gracias por ayudar a difundir. Y en este caso para hablar de un seminario de arte, un seminario de acompañamiento y formación y análisis de obra para artistas en formación de la localidad de Cerrito. Es una propuesta que surge desde el área de cultura de la municipalidad, en conversación con Malena y con el intendente José Palacios, a quienes les agradezco la confianza y permitirme difundir mi voz y compartir mis conocimientos con los ciudadanos de Cerrito. Entonces este seminario surge como una propuesta de vincularme y vincularlos a todos los que están produciendo arte en Cerrito y brindarle herramientas para que puedan conocer y saber dónde están parados y qué necesitan y qué les hace falta para seguir adelante, para poder encontrarse fuertes y sólidos al momento de salir al mundo y poder encarar una carrera con obstáculos, ¿no es cierto? Como es toda carrera, todo hacer profesional. Sabemos que siempre hay obstáculos en el camino que hay que ir sorteando y un poco es la idea entonces prepararlos o darles herramientas, como decíamos. Claro, la idea es esa. Facilitar herramientas para que puedan ir consolidándose y teniendo una respuesta sólida al momento de que se encuentren en el lacer artístico. Más que nada, esto tiene que ver mucho con cómo fue mi formación, que me formé solo golpeando puertas y caminando. Entonces, bueno, llega la idea de por qué no aliviar un poco la carga de los que están iniciando y decirle, bueno, si quieren hacer determinadas cosas, que vean que se pueden hacer de determinada manera y conseguir ciertos resultados. Quizás no todos los que lo hagan quieran hacer lo que yo hago, en el sentido de exponer en el país, en museos, en galerías, en centros culturales. Capaz que hay gente que solamente quiere formarse y participar a un concurso en especial. Por ejemplo, el concurso de artistas visuales de la provincia de Entre Ríos que se hace en Paraná. Y hablando con chicas que quieren hacer el curso, artistas en formación, les comentaba esto, qué bueno sería que de 10 que seamos, de 15, haya dos que quieran postularse al Salón de Bellas Artes de Entre Ríos y queden. Puede que queden, puede que no, que sepan que también él no existe, pero que no bajen los brazos. O sea, pensar en eso, empezar a consolidar y valorar ese esfuerzo que ponen todos y que pueda servir y dar sus frutos. Guillermo, ¿necesitás saber algo de arte para participar en este seminario? ¿Tenés que tener alguna base? La idea es que este seminario sea como un seminario complementario a híbrido, que existe ya desde la municipalidad. Entonces, todas aquellas personas que están en proceso de aprendizaje, aprendiendo a pintar, aprendiendo a dibujar, aprendiendo a sacar fotografía y todo lo demás relacionado al arte visual, pueden acudir a ese taller que dicta Analia Leonard, el cual brinda todas las herramientas necesarias. Entonces, este seminario apunta más que nada a los que ya tienen conocimientos y tienen dudas y tienen ganas. Más que nada buscamos eso. No vamos a analizar en la manera de que uno pinta o dibuja, ni tampoco si quiere aprender a dibujar o pintar, sino que lo que vamos a hacer es la composición más que nada artística. La búsqueda del mensaje, la manera de comunicarlo, armar un texto, armar un formulario, armar un proyecto artístico para presentar a un museo, por ejemplo. Entonces, tener las herramientas que forman. Todo viene de una formación. Mi formación fue de arquitecto, siempre dibujé, hice cursos, fui a aprender con un artista y después empecé a formarme bien con un artista yendo a seminarios con, bueno, en su caso hice en Buenos Aires con Luis Felipe Noé, y ahí me formé, me formé de estas ideas. Yo expuse mis obras, en ese momento hacía algo, nada que ver a lo que hago hoy en día, y me hicieron una devolución que fue de las mejores que recibí en mi vida. Y después seguí en contacto con este artista y me siguió guiando, pero guiando en una guía de no decir qué hacer, sino acompañar y decir, fíjate qué puede ser. O sea, plantear las preguntas para decir, che, ¿estás cómodo con esto? ¿Te sentís cómodo dibujando de esta manera? ¿Te sentís cómodo comunicando este mensaje de esta manera? ¿Por qué no pruebas esto? Entonces, que encuentren ellos eso. Y también que se encuentre, lamentablemente ahora va a ser virtual. Y Dios quiera que podamos hacerlo presencial, porque hasta es difícil para mí estar dando charlas y por viajes que se me han postergado y demás, y no es lo mismo estar presente o no. O sea, tuve que dar una charla y te perdés el afecto, el cariño, el contacto. Y después de la charla, que a veces se dan conversaciones mucho más ricas. Exactamente, el después de la charla y el hablar, el interrumpirse mismo. ¿Cómo te podés interrumpir estando atrás de una pantalla? O sea, no podés nutrirte. Entonces, esperamos que empiece a reforzar por ahí más que nada con lo teórico, ahora al principio, y abordar lo práctico, más que nada lo que es formación del artista, y lo de compartir las obras entre ellos y criticarse, criticarse de buena manera, con respeto siempre, en un momento en que podamos ya vernos, ¿no es cierto? Manteniendo el recaudo y todo el cuidado habido por haber, pero poder hablar y compartir ese momento. ¡Gracias!